El T-1 El T-1 El T-1 El T-1 Por vici tanto a montonovia, todo está especial burut Claro, si, está re bien Los pesados que vengan para acá Para el medio Y con los medianos nos quedamos por esta zona Para acá, para acá, los pesados E6 El T-1 El T-1 El T-1 El T-1 El T-1 Y ves que ahí tenes como un diángulo A ver, hay los balcónes, fíjense que hay uno de un lado derecho y otro lado nuestro Quédate ahí, aguantala No, 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 no ataque ni nada A tu coño va al, oi? O lo dejó que vaya a hacerlo O se me fue el pin a la mierda O se me fue el pin a la mierda O se me fue el pin a la mierda ¿Estará solo ese? No, no está solo Ojo con el grungle de la mierda tuyo cacho Vamos a ver si podemos matar a este Ok Ok Un tiro, un tiro 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 bien, cubrte, cubrte, que ahí te cubro me golpeo yo encima y venimos atrás mio buena, buena que lindo que la bala de oro valga lo mismo que la normal acá voy para abajo hasta el fondo dale, dale ojo, la suciena esta de este lado, ojo con esa che, porque se separo el 150 cruza, aguanta que ya llegamos están flanqueando mal ahí esta bien bueno bien, le sacaste bastante vida no importa, no importa quedate capturando, va a salir seguramente la la, la hizo no me jodas pensé que llegaba voy, estoy medio lagoso esta horrible hu, ese cromwell se muere eh, o juega muy bien o se muere eh, esta haciendo cualquiera que lástima que lástima eh, lástima si aguanta que me pongo a tomar yo dale dale, yo me quedo por acá cuando crucen le pego no hay un cabazo que ese 150 se muera va a venir va a venir ahora te la paso en la perda no, no, no te marca el 7 y la usas como una artillería no se que se hizo la ISU me jode tendría que haberla spoteado me spotearon a mi ahi esta ahi esta no, no, estaba esperando que captures vos o si, si, haga un poco de tiempo o, o, o reventarlo al, al 150 ya lo mati bien arrullamos o lo tomamos? yo, lo, voy a ver si lo puedo spotear y sacarlo no, 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 no te vas a porque vaya no, no, no no, 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 no